¡Ostras! ¡Oye! ¡Ahora como me bajo! Qué afortunado ser de Castilla y León, porque esto es lo que define a nuestra tierra, a nuestra comunidad, a nuestros pueblos, el valor de las personas, que es el mayor patrimonio que tenemos. Me voy en busca de nuevas ideas mágicas. Bienvenidos a un programa especial de Ideas Mágicas. Hoy vamos a hacer un repaso por los mejores momentos de la temporada. Os recordamos que las votaciones para elegir el pueblo más mágico de Castilla y León ya están abiertas. Solo tenéis que acceder a la página web de Castilla y León Televisión y elegir vuestra idea mágica favorita. Para refrescaros la memoria, aquí van nuestros Highlights. No os los perdáis. Comenzamos nuestra aventura en la localidad de Guardo, la Puerta de la Montaña Palentina. Allí descubrimos AMGO, la agrupación musical de Guardo, que aglutina a más de 500 alumnos de toda la comarca, convirtiéndose en un ejemplo de difusión de las artes y la cultura y la lucha contra la despoblación. En Ideas Mágicas charlamos con sus protagonistas, responsables, profesores, alumnos, para acercarnos un poco más a esta iniciativa que ha servido para fomentar un desarrollo económico y social en el medio rural. Esto es lo que os contamos. Bueno, pues al final esto ocurre, yo creo que al final las bandas de música siempre han sido las mejores embajadoras de los municipios y Guardo cuenta con bandas de música desde 1901. ¡Ostras! Bueno, pues en el año 89, tras un largo parón, pues se decide otra vez poner en marcha un taller con el objetivo de crear otra vez esa banda de música. ¿Tú dónde estabas ahí en ese momento? Yo empecé, ahí es cuando empezaba yo desde mis inicios de pequeñito y gracias a esa oportunidad, pues luego me formé posteriormente en el conservatorio y demás. Pero quizá el paso más gigante se produce en el año 2004, que es cuando se crea lo que es la Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas, que además este año es el curso número 20, 20 años, un centro registrado en la Consejería de Educación, donde convive la música, danza, el teatro y las artes prácticas, pero sobre todo donde convive mucha gente, donde conviven niños desde cuatro meses, hasta personas sin límite de edad. Y han hecho, pues eso, un proyecto sobre todo de sociedad. Vamos al escenario. Vamos. Como artistas que somos, ¿nuestro sitio dónde es? En el escenario. Pues venga, vamos al escenario. ¿Y cómo te planteas el futuro de todo este proyecto musical? Porque habéis llegado a unas cotas tan altas de crecimiento y desarrollo que a veces cuando uno consigue esto, parece que es como complicado seguir creciendo, ¿no? Yo creo que al final, es verdad, lo característico de este proyecto son sus gentes y yo creo que al final son los que hacen posible este proyecto. Mantenerlo es lo más complicado, Miguel, hoy en día, porque al final, el montarlo sí que ha sido complejo, pero bueno, ahora mantenerlo tiene mucha dificultad, principalmente porque el mundo rural, los costes, el buscar profesorado, el traer cosas en el medio rural, los costes incrementan mucho más. Entonces, bueno, yo creo que es necesario concienciar que entre todos tenemos que apoyar estas, y guardo un ejemplo de ellos, es un tejido asociativo, ustedes hablando de Angu, pero tienen un tejido asociativo importantísimo, ¿no? Que hacen una función social grandísima. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, mantener eso para que todas estas actividades se puedan mantener. Pero lo mágico, Miguel, es la unión de la cultura con el mejor baluarte que tenemos en nuestra comarca, que son sus gentes. Eso es increíble, y no solo eso, sino que además en la escuela, cuando entra un niño, yo creo que lo hablaba con Pablo, se forman no solo musicalmente hablando, se forman como persona. Efectivamente, yo creo que al final es un centro que lo que imprime son valores. Ah, qué maravilla. Y lo importante de este proyecto son, por eso lo definimos así, Angu siempre lo definimos como un proyecto cargado de valores. Nuestra segunda aventura nos mostró el fenómeno de las bodegas subterráneas de Moradillo de Roa, en la ribera del Duero Burgalesa, un impresionante barrio de bodega secular que se fue cayendo en el olvido, pero que hoy, gracias al trabajo de sus vecinos, se ha convertido en un auténtico motor cultural y económico para el entorno. Conciertos, festivales de swing, concursos, catas o visitas guiadas, son algunas de las actividades que han puesto en marcha para conseguir que miles de visitantes acudan cada año a esta pequeña población de menos de 200 habitantes. Una idea mágica para el recuerdo. Es el Cerro del Cotarro. El Cerro del Cotarro. ¿Cómo surge este proyecto? Porque sé que esto es un poco como el centro neurálgico de esta idea mágica que ha habido en este pueblo. Eso es, pues aquí nos encontramos a los pies del Cotarro, donde este barrio histórico de bodegas tiene 157 bodegas subterráneas y 7 lagares cueva. Y todo este proyecto, Miguel, surge en el 2015. La gente del pueblo se une para poner en valor este legado histórico y gracias a ellos hoy podemos disfrutar de una visita a este Cotarro, a este barrio de bodegas que atrae a muchísimos turistas, especialmente de España y también a nivel internacional. ¿Cómo fue este proceso de rehabilitación? Porque ahora vemos el producto final y decimos, oh, qué bonito. Pero esto, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cómo se hizo? ¿Tuvo implicación el pueblo? Totalmente. El pueblo tuvo muchísima implicación. Gastamos aproximadamente como cinco años en poner en valor y restaurar por completo las bodegas subterráneas. Y todo esto, como te he contado, surge de una iniciativa popular. Y después el ayuntamiento va a apoyar esa puesta en valor de la gente del pueblo. ¿Por qué la aldea Hobbit? Porque esto es un titular que ha salido en todos los medios nacionales e internacionales. Contadme esto. Es verdad, eso nos ha traído muchísimo más turismo, se han incrementado muchísimo las visitas. Incluso nosotros motivamos a la gente que venga en familia, vienen de muchísimas partes, como lo ha dicho Agustina. Vienen de toda España y pues a nivel internacional hemos recibido también personas de Estados Unidos, de México, bueno, etc. ¿Pero por qué se llama la aldea Hobbit? Cuéntame. Pues la aldea Hobbit, fíjate, es entramado de bodegas subterráneas, ¿no? Que podemos, pues bueno, son galerías que vemos desde fuera que parece, pues eso, como un poblado Hobbit. Sí, incluso los niños que vienen, les he dicho yo, cuando vamos entrando, que nos vamos a entrar a la tercera etapa de la visita, que empezamos a ver el aldea Hobbit, chicos, cuidadín, ¿eh? Que puedes salir fuera de cualquier momento. Ah, qué bueno, que se encanta eso. Viva y dos, emocionadas y es espectacular. La verdad que nos ha ayudado muchísimo lo de los medios y los hashtags también que ponemos en las redes sociales y que les decimos que nos sigan en nuestra página web y en las redes sociales también. Bueno, veo que hay mucho pasado, porque del pasado surge todo esto. Hay muchísimo presente, pero también muchísimo futuro, ¿verdad? Creo que habéis recibido más de 10 premios, no sé exactamente cuántos, pero más de 10 seguro, pero hay uno que os hace vibrar de una manera especial. ¿Cuál es el premio? Pues el premio que más nos hace vibrar, Miguel, es el premio que recibimos de Europa. Un premio europeo a la conservación de ese patrimonio vinícola que un pueblo como Maradillo de Roa, de 171 habitantes, haya sido capaz de conseguirlo, para nosotros nos llena de muchísima satisfacción. Qué bien, qué maravilla. Oye, y ahora que tenéis esto tan bonito, supongo que haya que liar al ayuntamiento, por lo que me han dicho, el alcalde se deja liar fácilmente para actividades culturales y de ocio. ¿Qué proyectos tenéis en mente que ya desarrolláis? ¿Y qué proyectos tenéis futuros para que yo pueda venir también con mi familia que disfrutar? Venga. Pues durante todo el año se realizan muchas actividades. Una de las más importantes es el Cotarrosun Festival, que ya Agustín hablará más de ello, que conoce más la información. Pero tenemos el primero de julio, el sonorama de los 70s, que vienen a tocar aquí artistas que fueron famosos en los 60s, 70s. Nuestra tercera idea mágica nos llevó hasta la villa de Iscar, en Valladolid, la patria de Mariemma y el lugar que guarda su legado a buen recaudo. Pudimos conocer por qué Mariemma pasó a la historia de la danza universal y lo hicimos con las personas que mejor la conocen. Porque Iscar es sinónimo de Mariemma, pudimos recorrer esta villa vallisoletana para acercarnos a la divina de la danza española. Una idea mágica que rezuma puro arte y que tiene nombre propio. Guillermina Teodosia Martínez. Recordadlo con nosotros. Era tanto, Mariemma es tantos perfiles, es bailarina, ya te han comentado todas las personas con las que has hablado, gran intérprete, coreógrafa, empresaria. Por eso al final también este museo fue su última apuesta, por cierto, porque ella creía que era su último ballet y tenía clarísimo que tenía que depositar todo su legado, que estuviera reunido. Es el único museo del mundo dedicado a la danza española. Y además con piezas muy originales, o sea, piezas originales en el sentido que eran las que ella misma usaba en todas las producciones. Las dos cosas que ibas a decir, originales porque son los suyos personales y originales porque aquí hay un legado de vestuario súper original, de grandes figurinistas que creaban para ella, para luego llegar al final de todo lo que había creado en su cabeza. Diseña la coreografía, utiliza unas músicas geniales, tanto si eran, pues como te ha explicado Maite, o de escuela bolera, o de folclor, o de danza española en estilización. Y entonces poder utilizar la música de los nacionalistas españoles y luego llevarlo a escena en textil es clave. Sí, sí. Y se puede hacer un viaje a través del mundo también, gracias a que María Emia fue una figura mundial y visitó muchos países, aquí también se ve esa influencia, ¿no? De hecho, justo donde nos hemos encontrado hay unos carteles maravillosos, que ahora se lleva mucho esto de lo vintage y tal, pero es que estos no son vintage, son originales. Son originales, porque claro, ahí estaba, por ejemplo, el cartel de la Escala de Milán. Claro. Esa era del año 84, María Emia, no era una niña cuando estaba bailando ella, había cumplido los 60 años, más de los 60, y viaja absolutamente por el mundo. Bueno, de ella se dijo que bailó en los cinco continentes habitados, en los mejores teatros del mundo. Un mapa del mundo viajando y un mapa de España, porque así Ibérica, que recrea todas esas coreografías de puntos diferentes, lo hay con todas las formas de baile de las que ella se empapa, bebe de las fuentes y de la riqueza que tenemos. ¿Qué destacaríamos de este...? Yo sé que es una pregunta un poco compleja, porque hay mucho que ver, mucho que percibir y sobre todo mucho que sentir. Yo como viajo mucho y visito muchos museos a lo largo de toda España, y aquí en Castilla y León fundamentalmente, cuando entro a un museo necesito sentir, en este caso, como el duende, como la magia. Y aquí se siente porque lo que he percibido es como mucha verdad en este museo. ¿Puede ser una de las características de este museo la verdad que hay aquí reflejada? Pues yo creo que es un resumen perfecto, porque es la verdad, es ella. Aquí, cuando se despieza a uno la visita, se acerca a todos los perfiles de ella. Es verdad absoluta. Y luego hay una cosa muy importante. Ella entrega el legado a su pueblo, porque es la conexión con la tierra, con la verdad. Ella repite muchas palabras. El folclor es la verdad. No hay nada más divertido que bailarse una jota, que comunicar. Las jotas son unas danzas para ligar. Entonces, claro, la comunicación que se genera cuando uno está bailando en la calle, y eso luego lo puedes replicar en una escena como hizo ella, es que hay verdad, hay magia. Es que hay una magia pura cuando tú ves la danza. El cuarto episodio de la temporada lo dedicamos a venta de baños, en Palencia. Pudimos descubrir cómo su pasado ferroviario sigue muy presente en la localidad. Una asociación de amigos del ferrocarril. Un nuevo museo. Los trenes siguen dando vida a este rincón palentino. Y Miguel pudo comprobarlo de primera mano, charlando con sus protagonistas. Antiguos ferroviarios que se han unido para crear una idea mágica a través del tren y de todo lo que representa. ¿Queréis refrescar la memoria? Aquí tenéis un pedacito de venta de baños. Nosotros esperamos de este programa, de Ideas Mágicas, que sean muchas personas las que vengan, no solo de Castilla y León, sino del resto de España, a descubrir un poco la magia del mundo ferroviario. Pero, ¿cómo podemos distribuir este museo? ¿Qué historia cuenta el museo y qué dependencias tiene? Hombre, la historia es un poco la evolución del ferrocarril, desde la antigüedad prácticamente hasta ahora, dentro de lo que se ha podido, pero la parte, hasta la alta velocidad. Y bueno, está constituido el museo por la primera parte, que es, por ejemplo, justo a la entrada, es donde tenemos las briquetas. Pues la fábrica era la briquetera, y se llama briquetera porque hacía las briquetas, las briquetas las tenemos ahí. Luego tenemos una parte aquí de las comunicaciones, cómo empezaron las comunicaciones, con los teléfonos simples, de puesto a puesto. Y luego ya, hasta que luego ya empezaron con las centralitas, algo de comunicaciones más modernas, que están en esta parte. Se adquiere también lo que es la revolución industrial y el vapor. Seguimos por este lado, tenemos una serie de composición de aceiteras y de engrase, que era para el tema de las locomotoras de vapor, había que engrasarlas con mucha frecuencia. Una pequeña colección de faroles, de lo que era antes de la luz eléctrica. Luego, un poquito más allá, tenemos un poquito de herramientas de vía y obras. La pala aquella que se ve tan estrecha y tan larga, es una pala de fogonero. Para meter carbón. Sí, era más estrecha y más larga para que pudiera entrar por la boca de la caldera, y además poder meterla y distribuir el carbón a un lado o al otro. En la parte de arriba tenemos dos alas, en esta primera que estamos aquí, encima de nosotros, tenemos unas vitrinas grandes donde tenemos una colección de gorras de varios servicios, cada servicio tenía su gorra específica. Qué bueno. Y luego tenemos en la otra vitrina enfrente, tenemos una parte donde están las herramientas del interventor, con dos gorras diferentes, una de color azul marino, casi negra, y otra un azul que cambió, una transición de un azul más clarito, alguna serie de documentos, algún kilométrico de los que se daba a los familiares ferroviarios, alguna herramienta, alguna cartera de cómo se llevaba la documentación hasta las capitales donde se hacían cargo de ella, para tramitar documentación. Y luego tenemos en la otra sala, que está aquí al lado, la siguiente, en esa tenemos una serie de farolitos también, y tenemos parte de cómo se expendían los billetes, la máquina de expender billetes, aquella que era la caja típica registradora, y tenemos la anterior, que era el compostor, que era un billete de cartón, donde se le colocaba la fecha y se metía y golpeaba el billete de cartón y marcaba, que ese es bastante antiguo. Esta de la derecha, un poquito más acá, tenemos la mesa de enclavamientos también de Palencia, esa es mucho más antigua. ¿Y también la original? También la original, esa me acuerdo yo de ser un niño, y mi padre me llevaba y cuando íbamos a Palencia entrábamos en circulación, que tenía mi padre conocidos, y ya me acuerdo que estaba esa mesa de enclavamientos. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Luego tenemos también una locomotora de vapor a escala, 7 pulgadas, un cuarto, que está hecha y construida totalmente aquí, por unos socios de aquí, Emilio, uno de ellos, una persona ya que va a hacer, casi tiene 90 años ya, y Luis, Luis es otro que es operario de ahí, Ángel de Palencia también ha cooperado, y alguno más, pero vamos, se ha hecho prácticamente todas las piezas a mano, y funciona con carbón, hay que encender la caldera, porque es una locomotora auténtica, pero a escala. Llega el momento de recordar la revolución cultural de Villangómez, en Burgos. Nos encontramos ante un auténtico museo al aire libre, un pequeño pueblo, con poco más de 100 habitantes, que cuenta con la mayor concentración de arte urbano de todo Castilla y León. 33 enormes murales adornan sus calles, por lo que podemos decir que existe un mural por cada tres habitantes. También pudimos conocer su famoso festival, el Pollo Gómez Folk, todo gracias a la iniciativa de unos vecinos, que vieron una oportunidad en la tradición avícola de su pueblo. Un claro ejemplo de desarrollo rural a través de la cultura. Podemos decir que Villangómez es el claro ejemplo de cómo el arte ha transformado el medio rural. Sí, eso es. Esa es la idea que tuvimos hace ya hace unos años y que durante estos casi 10 años hemos ido materializando. Teníamos muchas paredes, teníamos muchos adobes, no teníamos atractivos turísticos. Y a través del arte mural, a través de la literatura también, porque hay literatura detrás de cada uno de ellos, hemos conseguido que se convierta en un atractivo turístico que atrae a mucha gente cada vez más y un atractivo diferente. Y claro, estaba pensando que las casas pertenecen a vecinos de aquí, del pueblo. ¿Y qué les parece que decoréis sus fachadas? Bueno, pues como todo proyecto cuando empieza, pues había cierta incertidumbre. Pero una vez que se ve el resultado, pues yo creo que todo el mundo está encantado y con muchas ganas de que sea su pared la que se decore ese año. Y bueno, pues yo creo que más allá de ser una duda de si pintar en tu casa, es al contrario, porque de alguna manera esto le da un valor a esa casa, pero también le da vida, porque lo que queremos también es que esos murales representen la vida que hay detrás, las vivencias que hay detrás de cada una de estas paredes. Hace 10 años cuando decidís emprender este proyecto, ¿dónde está la semillita, el germen? Porque podría haber sido, no sé, a través de la gastronomía, a través del turismo, no sé. Pero, ¿por qué murales? Bueno, esto surge dentro de un proyecto más amplio, que es el Pollo Gómez, que es un festival, y una de las líneas de actuación que quisimos en el festival fue esta, la de traer murales para que se mantuvieran en el tiempo. Y en cualquier caso, esto es un fin, pero principalmente es un medio. Es un medio para que la gente se integre y trabaje en este proyecto. Y de hecho, pues todo el mundo del pueblo está de alguna manera implicado con el proyecto. ¿Tenéis calculado aproximadamente cuánta gente puede venir al año a ver los murales? Pues la verdad que no tenemos un registro de la gente que está pasando, ¿no? Pero seguro que un millar de personas pasa y... Que no vendría a Villán Gómez seguramente si no estuviera los murales. Sí, de hecho, bueno, pues Villán Gómez no tiene atractivos naturales y lo que tuvimos que hacer es construir un atractivo, ¿no? Pero, como digo, lo principal que quisimos es que fuera un proyecto en el que la gente de aquí se sintiera integrada y se sintiera, pues, vinculada con el proyecto. ¡Tierra! ¡Tierra! En nuestro paso por el espinar conocimos a los gabarreros. Los gabarreros eran los habitantes de esta zona de Segovia que bajaban al pueblo los troncos de los pinos que cortaban los acheros. Un trabajo ancestral que poco a poco se ha ido perdiendo, pero que pervive en la identidad de los espinarieros. Cada año realizan la fiesta de los gabarreros, un emotivo homenaje a todos aquellos que pasaron su vida trabajando en los bosques. Actividades deportivas, jornadas gastronómicas, exhibiciones gabarreras... ...una tradición que se ha convertido en una auténtica idea mágica. Vamos a recordar. Servando, ¿qué tal, cómo estás? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿En mitad de una rodonda, mecitas? Pues sí, es donde tenemos el monumento a nuestros gabarreros del espinar. Una obra de arte que lleva aquí ya más de 15 años, que simboliza un poco esta fiesta de interés turístico regional, pero que en nada, por un poquito más, que se va a convertir en fiesta de interés turístico nacional. En ello estamos. Nacional. Bueno, Servando, necesitaba compartir contigo la idea de lo que significa el Centro de Iniciativas Turísticas. Bueno, pues mira, en 1997 celebramos el séptimo centenario de la Carta a Puebla. Y entonces se formó una comisión que estuvimos estudiando la posibilidad de crear un Centro de Iniciativas Turísticas para encauzar un poco todas las acciones en este aspecto. Y bueno, de ahí surgió el Centro de Iniciativas Turísticas. De ese Centro de Iniciativas Turísticas decidimos poner en valor la Fiesta de los Gabarreros, que es un oficio del espinar desde la época medieval. Y de ahí llegamos pues a lo que es hoy en día la Fiesta de los Gabarreros, que se viene celebrando desde 1998 al año siguiente. Y de ahí surgió también, y gracias al Ayuntamiento, el poner la escultura de los Gabarreros. Y de ahí surgió en 2002, hacerlo Fiesta de Interés Turístico Regional, porque llevábamos una trayectoria desde los años 50 de celebrar la fiesta, pero sin haberle dado la potenciación turística que queríamos. Gracias al presidente de Fetizcal, a Paco Gallego y al Ayuntamiento, y bueno, a la iniciativa y a la colaboración de todos los Gabarreros del Espinar, pues pudimos hacer que esta fiesta fuese cada vez, tuviera más nombre. La hemos llevado a través del Día del Turismo a todo Castilla y León, en casi todos los sitios donde se ha ido celebrando. La hemos llevado a la Plaza Mayor de Madrid, a la Escobial, en fin, a todos los sitios que podemos. Pero esta fiesta, vamos a ver, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí todas las personas? Los que están aquí, los que vienen de fuera, cada vez son más, desde que se levantan hasta que se acuestan. A ver, cuéntame todo con detalle. En definitiva, la fiesta lo que hace es recrear lo que sería la actividad de un paisano, de un espinariego, desde que se levantaba y se iba al monte con su caballo, exacto, de los Gabarreros, con su caballo, su mulo, su burro, para ir a recoger la leña del monte, las leñas muertas del monte, apilarlas, como lo ves, en las hangarillas, y transportarla al pueblo para después comercializarla y sacar así un jornal. Otra de nuestras aventuras mágicas nos llevó hasta un lugar que supo aprovechar un recurso natural como la flor del Piorno, para armar una auténtica revolución turística y cultural. Nos referimos a la zona de Gredos Norte, en la provincia de Ávila. Allí pudimos conocer cómo el Festival del Piorno en Flor ha conseguido convertirse en todo un auténtico motor de desarrollo rural. Concursos, charlas, decoración, música, todo cabe en el Festival del Piorno en Flor. Esto es lo que descubrimos en Ideas Mágicas. No os lo perdáis. Isabel, gracias por recibirme en este lugar tan maravilloso, con este marco que parece de película, parece que es una pintura esto, de verdad. No, gracias a ti, de verdad, por haber venido y por sacar esto tan bonito que tenemos aquí en Gredos. Es que vengo recorriendo la comunidad autónoma de Castilla y León, una comunidad absolutamente maravillosa, para descubrir ideas mágicas. Creo que el Festival Piorno en Flor es una idea mágica, por lo tanto, una de mis primeras visitas tiene que ser la directora de este festival. ¿Cómo podríamos resumir en valores y sentimientos lo que es este festival? Pues te lo voy a decir como lo dice una amiga mía, dice que el Festival del Piorno es un sueño. Realmente es un sueño hecho realidad porque en un momento dado nosotros, desde aquí, veíamos que el paisaje de primavera, es decir, mayo y junio, era un espectáculo de amarillos. Y curiosamente era cuando menos gente venía aquí a Gredos. Anda, fíjate. Y dijimos, no puede ser, hay que hacer algo. Y claro, no vas a ir a decirles, oiga, vengan ustedes, sino que hay que organizar cosas para que la gente venga a ver el paisaje. Eso es realmente la magia del Festival del Piorno. El paisaje, el Festival del Piorno es para que venga la gente a ver el paisaje. Y además, en este programa solemos ir a municipios, a localidades, pero en esta ocasión, como venimos recorriendo ideas, no podemos ceñirnos solo a Navarra de Ondas, Baraja, Hoyos, sino que, ¿cuántos pueblos sois en esta idea? En este año, empezamos solamente siete pueblos en el año 2011 cuando empezó el Festival del Piorno y ahora, este año, en el 23, somos 50 pueblos. Es decir, es una maravilla porque es una comarca entera trabajando todos juntos por un mismo objetivo y es atraer gente en los meses de mayo y junio a través, además, de un elemento que ya estaba aquí, el Piorno ya existía y lo único que hemos hecho ha sido darle un poco más de importancia y sobre todo que la gente valore la magia que tiene ese paisaje. Pero también, qué bonito cuando podemos hablar que a través de una idea como es esta del Piorno, las energías, las emociones y los sentimientos de tantos pueblos se juntan, ¿verdad? Si hiciéramos eso también para otras cosas, otro mundo sería este, ¿verdad? Pero efectivamente, si yo creo que al final muchas de las cosas consisten en estar alineados o llámale como quieran, es decir, tener un objetivo común. En este caso, hemos conseguido poner a todo el mundo a trabajar con un objetivo común y la verdad es que ha sido no trabajo porque la gente lo hace con muchísimo gusto. O sea, si vieras cómo hacen las decoraciones, con qué emoción te cuentan, cómo han tematizado este año la decoración, cómo han trabajado en equipo, cómo se han hecho unas patatas machaconas allí mientras hacían la decoración o cómo se hacían un chocolate. O sea, todo eso es lo realmente importante del festival, la gente que trabaja en el festival. En Ideas Mágicas también pudimos vivir una auténtica aventura por las tierras del Cid Campeador. Fue concretamente en la localidad de San Esteban de Gormaz, en Soria. Allí conocimos a un grupo de apasionados que ha sabido sacar provecho al papel de su pueblo en el Cantar del Mío Cid. Rutas de naturaleza, cicloturismo, acampadas, murales o representaciones cidianas han ayudado a poner en valor toda la oferta cultural de San Esteban de Gormaz. Todo alrededor de la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar. Vamos a recordar esta auténtica idea mágica. Qué maravilla poderme encontrar contigo junto a este maravilloso templo para hablar de algo tan importante como es el Cid Campeador y su relación con este pueblo. San Esteban de Gormaz en el poema del Mío Cid, hombre, qué va a decir alguien de San Esteban, un enamorado cidiano y justamente en este sitio, la iglesia de San Miguel, fechada en el año mil ochenta y uno como reza en el Canecillo Magister Julianus Facet y es el año mil ochenta y uno el año mil ochenta y uno es el año del destierro entonces los sanesteveños estamos enamorados y para mí es una loca pasión, ahora es una idea mágica, pero es una loca pasión que desde 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 Crio hemos estado vinculados al camino del Cid, bueno, antes ahora ahora es el boom con el consorcio camino del Cid, ahora es un boom, pero nosotros de chavales cuando eres crío y estás estudiando en el libro de sociales que San Esteban aparece como su castillo es decir, Rodrigo Díaz de Vivar ha sido alcaide de San Esteban en el libro de lengua aparece que uno según la teoría de Méndez Pidal uno de la teoría dual uno de los juglares es sanesteveño y luego la evolución de que puede ser que el único autor es sanesteveño de San Esteban entonces a nosotros nos ha enamorado y desde Crio hemos empezado a hacer rutas andando senderismo en torno al camino en torno a esa figura legendaria y a esa figura literaria que es el poema del Mio Cid y Rodrigo Díaz de Vivar en su persona. Pero cuando empezaste a ser consciente claro, cuando eres niño empiezas a hacer actividades a jugar a leer pero cuando fuiste ya consciente de la importancia que esto tiene para el presente y para el desarrollo y el futuro de este pueblo Sí, cuando eres crío pues crees el cidcampeador albazfariño y minaya el juglar también pero luego yo he estudiado magisterio como tú educación física como yo como tú y luego cuando empiezas a hacer actividades en torno al medio natural y ya personalmente he estado interino en la Comunidad de Madrid y luego vienes a una unitaria muy cerquita de aquí de San Esteban Fallas de Torre y luego ya mi trabajo es en la Escuela Hogar Alfonso VIII de aquí de San Esteban que me da mucho juego para hacer actividades en torno a nuestro al camino de Cid la ruta de Cid muy cidianas todas no solo espectacularmente han sido las rutas en bicicleta de montaña pero también ha sido senderismo con acampadas las rutas en bicicleta de montaña de cuatro, cinco o seis días de duración en la provincia de Zamora en Ideas Mágicas nos adentramos en la fiesta de la Vendimia de Toro un evento que reúne cada mes de octubre a miles de personas en esta localidad los toresanos y toresanas hacen gala de su historia y de su cultura vinculada al mundo del vino conocimos un poco más de cerca esta impresionante fiesta popular y escuchamos a sus protagonistas desde los responsables municipales a los dirigentes de la denominación de origen toro todo como siempre con mucha magia lo recordamos juntos ¿cómo es posible que haya una bodega en el centro de la ciudad? uy si solo fuera una tenemos 300 bodegas históricas debidamente documentadas en todo lo que es el casco histórico de toro parece un queso bruller ¿300? sí, sí, sí 300 documentadas y visitables era muy normal de aquellas en que cada familia hacía el vino en casa entonces hay bodegas como esta que es del siglo XVI que es de origen mudéjar pero vamos es una preciosidad y todo lo que es el subsuelo del casco histórico está plagado de bodegas y en esta bodega donde estamos yo he ido viendo he tocado una piedra que me han dicho no me fío mucho de mi equipo pero me han dicho que tiene 600 años sí, imagino que has estado viendo el lagar que es de la reconstrucción del lagar romano eso es y lo que es tanto lo que es la piedra la pesa y el husillo son originales así que muy fácilmente los 500 o 600 años sí que los tiene Rubén, háblame por favor de la fiesta o sea una idea mágica es hacer una fiesta se hace en muchos lugares pero una idea mágica ya de verdad contundente es que esa fiesta transforme la sociedad y no solo en la época en la que se hace la fiesta porque que llegan aquí más de 30.000 personas es una absoluta locura pero claro es algo que se trabaja casi casi durante todo el año trabajáis todo el año y eso digamos que es como la guinda a un pastel que cada año sigue creciendo esto cómo surge y cómo de importante es para vosotros bueno el día de hoy digamos que tenemos la suerte de que ya está sobre ruedas está súper consolidado y la gente está súper expectante a venir al desfile de carros engalanados que siempre es el domingo más próximo al día del Pilar en octubre entonces ahora mismo ya no nos hace falta hacer un efecto llamada porque es que el pueblo queda desbordado incluso es difícil hasta aparcar las afueras y han llegado a venir 30 o 35.000 personas para ver el desfile de los 60 carros con la gente vestida de la antigua usanza con los carros tirados por burros por caballos con los cestos de vendimia por lo que son los cestos de mimbre entonces es realmente un espectáculo que merece mucho la pena además durante el trayecto de los carros se ofrece vino a los asistentes los típicos un torreno calentito una rosquilla un bollo entonces pero además a mí lo que me parece muy interesante es que no solo tenemos ese aspecto lúdico sino que además ese desfile del que hablas habla de la historia es el viaje de entiendo no lo sé de cuando se hace la vendimia en ese momento el traslado de esa materia prima a las bodegas tal cual y además es una especie de tener un museo en la calle porque lógicamente los carros y los arreos y todo lo que es los vestimentos son originales y se pasan de padres a hijos y de hecho pues es una forma de ver el patrimonio digamos etnográfico de una zona como es la de Toro en la calle y en funcionamiento en nuestro viaje por la provincia de Salamanca conocimos una fiesta ancestral y mágica los hombres de musgo de Béjar un desfile en el que los bejaranos más afortunados se cubren con un manto vegetal y procesionan por la localidad pudimos conocer a los protagonistas de esta fiesta de interés turístico internacional desde hombres y mujeres que han tenido el honor de vestir el musgo de la Sierra de Béjar a los astres que confeccionan los trajes pasando por los responsables municipales vamos a recordarlo quiero que me cuentes Alejandro porque ya sabes que un poco la idea de visitar hoy Béjar hay muchas excusas entre comillas digo excusas para visitar Béjar la gastronomía la cultura el entorno natural las personas pero hoy vengo en busca de las tradiciones y los hombres de musgo quiero saber cómo esta tradición de los hombres de musgo entró en vuestra familia y ha ido pasando de generación en generación cuéntame pues sí es una tradición como bien dices tú yo no comparto esa idea bien yo creo que es más que tradición más que tradición más que tradición te voy a repetir la pregunta esto que es algo más que una tradición ¿cómo fue de familia? entra en mi vida yo llevo ya 43 años de funcionario de Ayuntamiento Béjar anteriormente estaba mi padre y esta función la desarrollaban los obreros municipales hay que decir que lo hacía mi padre era encargado de una serie de personas lo hacían ellos ¿a qué te refieres? a recoger el musgo a decir a los hombres de musgo y hacer todo el proceso que hay que hacer para llegar a decir a los hombres de musgo y no hace falta recogerlo periódicamente como pasaba anteriormente que no se estropea prácticamente se recoge un mes antes de hacer la actividad del corpus christi que es cuando se visten los hombres de musgo se prepara y luego ya se deja preparar una zona bien adaptada para ello para prepararlo para aliar la procesión ¿y tú ayudas a vestir todos los años? yo ayudo a vestir yo me he vestido y he ido a buscarlo y todo bueno a ver quiero que me cuentes ya no solo lo que vives tú sino la gente a la que estáis vistiendo porque por ejemplo he estado con Puri que me ha llamado mucho la atención que estaba súper nerviosa contándolo recordándolo ¿la gente lo vive con tanta emoción? pues mucha emoción mucha emoción hasta te puedo explicar por qué tiene emoción sí claro emoción yo te hablo del 79 por ejemplo que es la primera vez que me vestí yo nos obligaban nos pagaban y no queríamos para vestirnos ha dado un cambio esto que se apuntan hay una lista de 15 años de espera para vestirse y si hubiera que pagar dinero lo pagarían ya ves tú no hay que pagar ¿no? no, no es lista de espera lista de espera y cada año salen seis personas entonces pero frecuentemente vamos a participamos en eventos como la máscara ibérica de Lisboa y cosas y hay más gente para que vaya tirando más de la lista para que se mueva más todo el mundo al tren en el programa de Toral de los Vados en la comarca del Bierzo pudimos conocer a un gran ejemplo de recuperación y puesta en valor de la cultura en este caso de su historia ferroviaria una estación de tren reconvertida en centro de interpretación un vagón biblioteca murales y un festival conocido como Toral en tren que se ha convertido en todo un referente cultural pudimos charlar con alguno de sus protagonistas uno de ellos fue David que supo transmitirnos su pasión por Toral y por el tren vamos a recordarlo este día tan bonito que habéis tenido en el pueblo de hacer una fiesta en junio se transforma por complito Toral de los Vados se convierte es otra época diferente una implicación absolutamente de todos los vecinos todas las vecinas pero ¿cómo surge Toral en tren? surge como reivindicación a que nos estamos quedando pues sin tren y sin ese aventillo que tenía Toral de los Vados teniendo esta estación tan importante como tenemos aquí entonces entre todos los vecinos y asociaciones y ayuntamientos de Toral pues organizamos esta grandísima fiesta que se llama Toral de tren pues quiero que me cuentes Toral en tren al detalle pero lo hace más fuerte ¿te parece? me parece correcto pues venga vamos y así además vamos viendo el tren que es una maravilla entonces vamos a requerir ese día desde el comienzo por la mañana bien prontito ¿qué podemos disfrutar? ¿qué podemos ver? ¿qué podemos sentir? nos podemos sentir ya la música la magia desde primera hora de la mañana que hacemos la inauguración con las músicas las bandas de gaitas que son de aquí locales y ya empiezan los espectáculos gastronomía el mediodía toda la gente que ya se empieza a vestir de época mozos y mozas hacemos ya recorrido por aquí por el pueblo por el andén y luego a la tarde ya es cuando llega nuestro tren y hacemos el viaje ¿cómo que llega el tren? cuéntame esto bien a la tarde pues nos llega un tren tenemos programado un tren especial para nosotros vestidos de época nos hacemos ahí el tique de entrada como se hacía antaño el revisor vamos pasando dentro del vagón y hacemos un viaje pues en cada año pues vamos a una localidad ah pero vais de verdad vamos de verdad o sea los montáis en el tren y os vais de verdad vamos de verdad y vestidos de verdad ay que bueno y a qué pueblo llegáis alucinan allí cuando llegáis cada año es diferente podemos ir a Galicia o podemos ir para este lado de León o sea es sorpresa siempre es así pero es un viaje cortito entiendo ¿no? para volver otra vez es cortito porque el tiempo es lo que hay y tenemos solo el día ese para ese viaje entonces es un ratín vamos para allí nos reciben con los brazos abiertos en la localidad donde vamos estamos ahí con el alcalde la alcaldesa y la más gente del pueblo y volvemos otra vez para aquí cuando llega aquí el tren a la estación pues nos recibe el resto del pueblo que se ha quedado bueno con una ovación muy grande y es impresionante como sale la gente por vagón y ese recibimiento como era en aquella época en aquella década de los 40 aquella época de los 50 cuando bajaba la gente de todos los sitios y bajaban y paraban aquí en todas las dos ¿y quién tiene la suerte de ser el afortunado en viajar? ¿cómo se hace? porque todo el mundo querrá ir ¿no? claro todo el mundo pues hace una breve inscripción pues claro nosotros informamos desde el aventamiento y se van apuntando y vienen ya preparados para tal evento ¿habéis notado cierto crecimiento de la fiesta de años atrás hasta ahora? ¿ha cogido más impulso? sí coge impulso porque es algo diferente no es algo tan como una fiesta normal local o sea esto Toral en tren es diferente o sea es todo lo mejor que se puede dar en una fiesta será en ese fin de semana aquí en Toral esto ha sido todo por hoy un repaso a las historias de 11 localidades totalmente mágicas gracias a todos por acompañarnos y por supuesto no olvidéis entrar en la página web de Castilla y León Televisión para votar por el pueblo más mágico de Castilla y León en tan solo unos días conoceremos al ganador hasta pronto